Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago maná, maná 16 días ya nos de paranoía más tarde Mami acaba de llegar con la compra, nos toca desinfectarla Vamos a ver lo tedioso que es todo ese grigal Mami acaba de coger las bolsas que utilizo para hacer compras Las lavó y las tomo si fuese ropa 3 semanas después Su llamada es muy importante para nosotros Por favor manténgase en línea y el próximo agente disponible atenderá su llamada También puede enviar un mensaje de texto al 1-844-930-2055 para registrar su solicitud Y cuando por fin alguien me atiende Me dice que no puede ayudarme Porque ese número como tal es para hacer reclamaciones iniciales Ya ya tengo caso abierto Lo que tengo es que es completar la solicitud Pero por internet no me deja Suena ocupado Llevo dos meses Llamando al cabrón de desempleo a cinco números diferentes Y todos suenan ocupados Unos momentos después Bueno no hay mucho que hacer en esta cuarentena Así que nada vamos a entretenernos con algo Vamos a cocinar Entonces se estarán preguntando ¿Qué carajo va a hacer este cabrón en la cocina? Este cabrón no sabe cocinar No sé cocinar No soy un chef Pero nada le metemos Y aquí tenemos los ingredientes Tenemos el sazón La salsa Las habichuelas Dos latas de salchicha Aquí tenemos orégano Vamos a echarle las habichuelas Y tenemos el sofrito de chef Piñero 12 segundos después ¿Qué hicimos con las habichuelas? Ya echamos todo Ya todo está mezclado ahí Echamos salsa Sofrito Sazón Falta el salchichón Y las papas Aquí lo que hay son cebollas Puñetas ¿Por qué, Jolson? Usaste esta chisperia de papas? Bueno, porque no conseguimos ninguna Bregamos con lo que hay Unos minutos más tarde Vamos a ver las habichuelas Endito Si ya esto está Vamos a ver Vamos a ver Esto está jédico Abrimos las salchichas por aquí Echamos el juguito Ahora vamos a cortar las salchichas Porque obviamente No las vamos a echar así completas No vamos a hacer chapuceros Vamos a cortarlas Para que se vean bonitas en el ajo 1 minuto y 37 segundos más tarde ¿Ven? Ahora sí se pueden echar agarros Ya le echamos la salsa ¿Qué le echamos ahora? Le echamos el sofrito de chef Piñero Ahora le echamos el sazoncito Mami, vos este arroz Yo no recomiendo ningún arroz Porque a mí ninguna marca me está oficiando Pero este es el medidor Yo lo uso Yo siempre he hecho por lo menos Dos 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 copas de arroz Hasta aquí por lo menos Porque somos aquí Tres personas Ya tenemos eso hirviendo Vamos a echar el arroz Ahora toca mover el arroz Y lo bajamos 346 minutos más tarde Oh Eso está ready Yo quiero enseñar ahora a ustedes El jardín botánico que tiene mami Yo le digo así jodiendo Pero es que tiene tantas plantas Tiene una colección de flores aquí Música Tanta como la tiene el sol Toda quemada Cuatro a seis semanas después Yo estoy cansado de estar aquí Encerrado en casa Vamos a dar una vuelta en bicicleta Para el fin decidí salir de casa Qué bueno Coger bicicleta De tiempo no lo hacía Respirar aire fresco Quince minutos más tarde Está para afuera nene Está cagado Esa pendeje de barbullo Esto viene para allá Está con el vini este Parezco un homeless Vamos a entrevistar ¿Qué es lo que estás haciendo en la cuarentena? En la cuarentena Aquí estoy jodido Trabajando como un pendejo Y cobrando poco No llegan los chavos de Trump ¿Qué jodido? Está cagrón Esto no sirve No, esto no sirve Esto es una mierda ¿Qué estás diciendo que vas a hacer? A coser, a coser No, pues dale Dale para el blog Para el blog Dale, dale, dale Para que haga ejercicio Ya lo hice, ya lo hice Dímelo, papi ¿Qué vas a bajarle? Voy a tomar la bicicleta Para dar un drive Dale Dale Si, puedes estar grabando ¿Tú sabes que tú vas a grabar? Obligado Mira, mira Paleteando esta bicicleta La bicicleta va a tener que desinfectarla Diablas de cuánto yo no corro de bicicleta Me parece una jatarda Cogiendo bicicleta, mera Está cagrón Estar dos horas corriendo bicicleta Y quedarte sin nalga Porque este sillín está duro con cojones 8pm y un minuto Temprano en la mañana Hoy me levanté con ganas de limpiar Ya que no hay tantas cosas que hacer en la cuarentena Bueno, que voy a limpiar Voy a limpiar las ventanas y los screens de mi cuarto Así que Aquí hay un paño Aquí hay otro paño Tengo un balde para agua limpia Aquí hay el otro Tocará echarle algo a la ventana Para que vea el limpio Echarle esta pendeja Que me dijo que le echara Vamos a ver como carajo yo limpio los screens ahora A ver si consigo Una escoba O un cepillo No sé, vamos a ver Definitivamente la escoba era mejor No conseguí ninguna Ahora me hay que bregar con esta mierda Ya están limpios los screens Esperamos que se seque un ratito ahí Para montarlo Vamos a ver que carajo hacemos ahora Seguimos con la limpieza gente Vamos para el baño ahora Todavía es temprano Vamos a seguir limpiando Ahora sí Vamos a montar esta pendeja Esta pendeja Miren la diferencia del screen Estos son los problemas Que uno tiene que estar pasando Cuando uno es fucking bajito Estar buscando escaleras para fucking todo Ahora tengo que treparme aquí arriba Para poner unas cortinas La realidad del caso es que a mí no me gustan las cortinas para nada Pero para comprobar a mami Que le encantan las cortinas Pues puse esta Que no me tapan tanto la claridad Pero por lo menos Son cortinas Bueno la misión cuarentenosa de hoy es Limpiar la manico Todos los días me levanto estornudando como un cabrón Así que Vamos allá Miren esto no es chiste Miren el polvorín que tiene esto Ay padre Yo respirando de eso toda la noche Esta pendeja Ahora toca poner esto en el sol Para que se seque Y después No sé Haremos otra cosa Once minutos después Bueno Ya que limpié el otro abanico Vamos a limpiar el detecho ahora Tuve que traer la escalera Para poder montar el abanico Porque queda demasiado alto Y yo como soy un fucking enano Pues nada Ni modo Vamos a montar esta pendeja Cinco minutos más tarde Terminé por fin de Montar el abanico Vamos a desayunar ¿Recuerdais la hora que me he desayunado? Realmente Voy a desayunar por obligación Porque Últimamente estoy como que Medio en baja Por toda esta mierda que está pasando Y como que Mi hambre me da Vamos a comer por lo menos Para no morirnos de hambre Nos fuimos con cereal Corillo, no hay más nada No tengo muchas ganas De prepararme un desayuno gourmet Así que La azucarita Y adivinen dónde me lo voy a comer Yo no me lo voy a comer En un plato normal Bueno Yo no sé cuántos de ustedes Echan el cereal primero Y después la leche Yo soy al revés Yo voy a echar la leche primero Y después el cereal Es nuevo Lo acabo de abrir Ustedes lo vieron El cabrón tiene almigas Entonces Yo que No tengo casi ni hambre Después que Ve como casi todo el plato Aquel de conflade Me da con mirar Y tiene almiguilla Malditas salas albarico Que también Que se meten en todos lados Puñetas Para el carajo Me quedo con hambre Malditas salas albarico Malditas salas albarico Malditas salas albarico ¡No! Se puso fin el hombre Se puso fin el hombre ¿Será cabrón? ¿Para qué vienen aquí? Yo soy vicino, ¿se supone que tú me trates bien cabrón a mí? ¿Dónde va? ¿Puedes comer cabrón? Si no se puede. Esa pendeje valleta, mira esto, cabrón, que tú me diste una valleta o una toalla. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Pero esa es tuya, nene. Vébetela tú. Si Nardo tiene, mira esa. Le diste esa y tiene una ahí. Déjate las dos cúlculas y este, Nardo. Para el blog. A ver. A ver, chico, me enfioraste. 80 mil limitaciones luego. Vamos a ver, vamos a ver si es verdad así que Piru se la va a dar. Vamos, Piru. Vamos. Ahora sí que voy a ver las cosas. Toda la que se ve bien este hombre. Mira, ahora sí que va a ver las cosas HD de verdad. Tres días después. Hola. ¿Qué vas a trasplantar ahora mami? Pues más matita. Ah, esta que tú tienes aquí. Esa cara, no la toques. Esa costó ayer 40 pesos. A ver si les separo a los hijitos. Pero si los separan no se joden. No, se supone que no. Porque ya ellos tienen raíces individuales. ¿Ves? A ver. Miren toda la tierra que hay aquí, miren, pero esto no es tierra, mami, ¿qué es esto? Eso es tierra para la gorquilla, pero yo la voy a sembrar ahora en... Ah, una tierra especial para ella. Sí. Y esto, esto es como una piedra y no sé qué carajo. Mami, una pregunta, ¿por qué carajo esta tierra tiene fond? Estos son cantitos de fond, ¿verdad? Para que la tierra se expire. Poco más que unos minutos más tarde. Ay, bendito, mami me manda a buscar cosas en todo este gritario, yo no sé dónde es. Carajo, unos tiestecitos pequeños. Ah, esto. Jodillo, ¿qué onda para el carajo? Este es el cactus que mami iba a sembrar aquí, en el angelito. Que era un adorno de adentro de la casa, pero ahora pasó a ser tiesto. Esta me la regaló mi amiguita Chelly. Chelly. ¿Y dónde vas a sembrar esa? Esta la voy a sembrar aquí. ¿Dónde? Mira, de cebollitas, qué hermosa. ¿Qué es eso? De cebollitas, mírala. Ah, qué es eso, una cebollita. Y estas flores, mira qué cosa mona. Elví ya está cansado. ¿Qué tú quieres que yo monté? Vamos a ver, ¿cómo va? Sepárala. Mira, sepárala. Es que así. Montas una primero. Ok. Vamos a ver cómo es esta pendeja. No, aquí. Ahí. ¿Cuál montaste? Esta. No, tiene que ser de la orilla primero. Ok, el de la orilla. Este. ¿Este va acá? Ese va, no, aquí. ¿Y por qué allá? Porque este va acá. A ver. Ese va ahí y este va ahí. Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Bueno, por ello voy a ayudar a la mami ahora a sembrar. Bueno, mami, tú me enseñas porque yo voy a ser carada esta pendeja. Mira, mezclamos en esta vieja. ¿Era la tierra de orquídea? De orquídea. Mucho, pero mucho después. Inevento, corillo. Las raíces hicieron la forma del tiesto. Ahí te veo. ¿Dónde tú crees que la vienda va? Allá, en el otro lado. Mira. Ah, sí, ya están todas aquí. Acá. Ah, por acá. Ese. Vaya. Mira a ver cómo la puedes poner. No vas a alcanzar. ¡Ave María! ¡Vaya! ¡A por ti! ¡Ya, locorillo! Me monté en el carro hace como dos meses que no guío. A dar una vueltita a esta pendeja. No se vaya a joder también. ¡Uy! José era una persona que nunca le gustaba el patio. No le gustaba ver las plantas. No le gusta buscar hasta una bolsa de vieja, que ahora la buscó. No le gustaba estar aquí tanto tiempo. Ahora está mucho, ahora desde por la mañana está con nosotros, preguntando las plantas, mirando las plantas, está yendo vieja. ¡Hasta cocina! ¡Hasta cocina! ¡Hasta cocina! Los tiempos cambian. ¡Se volvió chef! ¡El mejor chef! ¡No hay más nada! Aquí estamos. Sentamos un jactito en el techo de casa. Darme por lo menos un par de beers. Y esperar a que salga de noche. Para acostarme de nuevo. Y que es otro día de cuarentena. Ni modo. De ser éster en la playa. Pero no hay más nada. Salud Corillo. Salud Corillo.